Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como un vagabundo Naufragando ciego en este mar profundo De sentirte tanto y no tenerte aquí Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Fantástico esto, estamos muy contentos, muy contentos Esto es el stand de Lynx House Así que para que vean que nosotros también hacemos algo Para el pueblo Y con el pueblo Bueno, tienen de todo también ustedes Un poco de todo, sí Sí, sí Cosas chicas, cosas grandes Antiguas, modernas Todo se recauda para hacer mantenimiento en Lynx Ah, muy bien Muy bien acá, contento, feliz La primera experiencia acá, vendiendo cosas acá en la cumbre La primera experiencia a mi nombre Y ya había venido otra vez más Acompañado de un amigo Julio Muy, muy Penayo Julio Penayo, muy bueno Sí Muy lindo, muy satisfactorio La gente muy bien atendida La organización excelente ¿Qué te parece positivo todo esto? Que la gente le da un poco de salir con el dinero De salir a saber comprar Lo que a muchos les sobra Y que con poco dinero puede armarse de algo que necesita Sin esforzarse tanto, ¿no? En tu caso, ¿qué tenés? Tenés muchas cosas ahí Y en mi caso, todo Yo juntaba antigüedades Y bueno, y ahora Ahí estamos medio cortos de quita Hay que empezar a sacar todo lo que uno Ambicionó, como quien dice Muchas gracias a usted, señor Bueno, negro Compraste el mango Te falta la pala nomás No, la pala la tengo Lo que pasa es que se gastó la pala ¿Ese lo ha usado? Se gastó el mango Claro, mucho uso Mucho uso Pero apoyándome Apoyándome Claro, ahora compré Hola, buen día Kela, Kela, buen día ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Qué has comprado? Que he comprado varias cosas Y la verdad que ¿Puedo mostrar algo? Sí, cómo no Y la verdad que es muy lindo todo Mirá ¿Qué bueno? Esto Esto es para secar lechugo Y para la... Creo que para cortar tomada Cebolla Algo así ¿A cuántos? 20 pesos 20 pesos Hermoso Y mirando nomás Y mirando Pero la verdad que esta vuelta Sí, está todo muy bueno Lo felicito Gracias Hay que tener plata Gracias, Sergio Bueno, dentro de la feria Hay mucha gente También numerosos stands En este caso de los scouts En este caso de los scouts locales De los chicos Chicos, buenos días ¿Cómo les va? Para hacer unos baños En el campo de los scouts Estamos necesitando hacer dos baños Por eso estamos acá haciendo esta, aquí en la feria Para recaudar fondos Esa es la finalidad Hacer dos baños en el campo scout ¿Hace falta ahí, por supuesto? Sí, nos hace falta Porque los chicos están haciendo las actividades ahí Todos los días sábados Y no tenemos todavía en condiciones el campo Entonces pretendemos hacer dos baños Para que ellos puedan ir tranquilos a hacer las actividades Bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Han colaborado cada uno con algo? Los padres han colaborado Los chicos han traído todas las donaciones Y bueno, estamos vendiendo Sí, bien, gracias a Dios Todo bien y lindo Buena suerte, chicos Que vendan Gracias Chao Chao Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminará en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mí Te extraño Y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendido en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo, te amo día a día Con cada partido de mis sentimientos Te amo, 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 te amo Gracias.